20 tiraderos de basura municipales viven en una situación crítica que urge atender, entre ellos el de la capital, que prácticamente se han convertido en un cáncer, ya que por años han vivido en el olvido y los gobiernos no invierten para tenerlos en condiciones que se apeguen a las normas ambientales, por lo que la apuesta deberán ser los tiraderos regionales, aseguró el diputado Israel Cabrera Barrón. Nos hemos dado cuenta que la situación es muy difícil y compleja, es decir, por lo menos 20 sitios están en una situación que deben de ser atendidos ya de manera pronta y expérita, otros 20 como que andan como que sí, como que no, y hay municipios que ni siquiera tienen sitio de disposición final, entonces en ese tenor nosotros tenemos que empezar a trabajar para unificar. A mí me gustaría pensar que pudiéramos estar trabajando rellenos o sitios de disposición regionales, es decir, que ya se concentre en un solo lugar, porque si no tenemos el cáncer en el hígado, en el riñón, en el páncreas, pero si lo logramos concentrar en un lugar donde después lo logremos atacar y lo logremos lograr, ahora sí que la salud del Estado, la salud ambiental del Estado, pues yo pudiera estar pensando en analizar, por qué no, un rellenos regionales. Acerca de la petición que realizó a los 46 municipios para que informaran acerca de la situación de sus tiraderos, mencionó que 18 contestaron la solicitud, pero solo 9 de ellos se enviaron la información que se los solicitó, lo que podría frenar la inversión para este tipo de proyectos. Contestaron 18, pero solamente 9 especificaron la información, los restantes solo dijeron enterado, o sea, pues para que quedara en el registro que habían respondido, pero pues la realidad es que el tema no es nada más que respondas en ese tenor, sino que des la información para la toma de decisiones en el presupuesto 2021. Entonces, pues ahí claramente se ve el desinterés que se tiene por el tema en el Estado, sobre todo por los ayuntamientos, y yo creo que en un análisis del presupuesto que estamos haciendo y que vamos a hacer, pues nos vamos a dar cuenta cuánto interés tienen por resolver esa problemática. Es un problema real, es tipo un cáncer, y como los cáncer, pues a veces si no lo detectas a tiempo, cuando menos te des cuenta ya te destruyó todo tu organismo. Si ahorita vemos que ya está el problema y podemos encontrar una solución, para evitar en el futuro una situación de vida o muerte, pues qué mejor. Indicó que el problema de la situación crítica de estos sitios de disposición final de residuos los convierte en bombas de tiempo y en una fuerte fuente de contaminación. Es la emisión de gases de efecto invernadero, o sea, el metano está emanando en grandes cantidades en esos tiraderos y hemos visto que se han incendiado incluso algunos. Entonces, ese es un tema de contaminación que no es visible al ojo, pero que es palpable a la salud humana. Enfermedades respiratorias, mala calidad del aire, situaciones muy, muy complejas que debemos de prevenir. No porque no se vean, no quiere decir que no haya un problema. ¿Los lixiviados también, no? La generación de los lixiviados, que en el caso, por ejemplo, de Guanajuato, se van al río Guanajuato y llegan a la presa de la Purísima, y la presa de la Purísima pertenece al distrito de Riego, si no más recuerdo, al 11, y entonces con esa agua estamos regando todas las plantas de la parte baja del estado. Entonces, y todavía, o sea, ahí llegan todas las aguas negras del municipio. Entonces, así hay otros sitios donde la permeabilidad del subsuelo está permitiendo que los lixiviados se vayan al subsuelo y lleguen a lugares donde después, en el futuro, van a extraer agua y vamos a tener una complicación muy severa. Con imágenes de Alejandro Abundez para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, informó Jarech, Velasquez.